Previo al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la directora Lucía Gaja estrenará su reciente documental Batallas Íntimas, en el que a través de la mirada de las víctimas hace una reflexión sobre el tema y cómo se sobrevive a esto. ONU Mujeres, organismo que lucha por la igualdad de género, los ha apoyado en el lanzamiento del proyecto. Batallas Íntimas es una película que ha causado gran interés en instituciones que han solicitado que la cinta salga en DVD para refugios, preparatorias y universidades, donde no se cuente con acceso a internet, pero también se espera que llegue a plataformas digitales. Estado civil, casada. Me maltrataba físicamente y verbalmente. La cinta ha sido sumamente cuidada, pues no desean que sea un ataque a un género, sino lo que más bien se busca es la reflexión como sociedad, destacó la ahora secretaria de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Notimex.